La alerta migratoria contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla. Esto es con relación al tema de adquisición en la primera flota de los Puma Catari. El sobreprecio se calcula más o menos que es alrededor de 26 millones de bolivianos de daño económico y la fiscalía, de acuerdo a la documentación y a las pruebas que hemos presentado, ha emitido la alerta migratoria, el cual ya es de conocimiento público. Este es el requerimiento fiscal dirigido al Servicio Nacional de Migración para activar la alerta migratoria que tendrá como fin impedir la salida del país del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, entre otros exfuncionarios municipales por el presunto sobreprecio en la compra de la primera flota de buses Puma Catari. El denunciante Jesús Vera dice que existen las evidencias que respaldan la demanda. Exactamente, nosotros hemos presentado la póliza de importación del vehículo, de cada de los vehículos Puma Catari, en el cual se establece que el costo real de cada Puma Catari es de 60 mil 480 dólares, pero el alcalde ha pagado 153 mil dólares, existiendo un sobreprecio y un daño económico en la primera flota. Pero también hemos presentado que en el pliego de licitaciones se ha establecido que deben tener piezas americanas y europeas, pero ha habido cambio de piezas, es decir, que las partes de los Puma Catari han sido armadas, han sido fabricadas con partes chinas. A través de su cuenta de Twitter, el exburgo maestro cuestionó la solicitud del dirigente vecinal y su presunto vínculo con la quema de más de 60 buses Puma Catari en la gestión 2019 durante la crisis política tras la salida del expresidente Evo Morales Saima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!